Sí, la verdad que primero, gracias al esfuerzo y al trabajo que se ha venido haciendo conjuntamente con la gente de Juan y Ustarro, Pablo Massa, que fue el que más se contactó con nosotros y pudo conocer el predio y las necesidades, bueno, hicieron posible que bajara un subsidio de Nación para cubrir el gasto de materiales. Nosotros como institución nos comprometimos, al igual que otras tantas instituciones locales, a hacer frente a todo lo que es la mano de obra, la coordinación de obra, conseguir los presupuestos, en fin, tenemos que rendir las respectivas cuentas cuando todo esto termine y bueno, es un esfuerzo en conjunto para hacer lo posible. Estamos, la verdad que muy agradecidos porque es la primera vez que se puede desarrollar un proyecto de tal magnitud y estamos muy ilusionados con que esta relación y esta concreción, digamos, de sueños propios se haga posible con esta modalidad de demostrar honestidad en la administración y coherencia y efectividad a la hora de realizarlo y hacer posible que el día de mañana podamos cumplir los requisitos para que nuestra cancha oficie, ¿no? O esté habilitada, mejor dicho, para oficiar del local. En esta primera oportunidad vemos que han comenzado con la construcción concretamente de vestuarios. Sí, la idea es tener pegadito a la cancha de once los vestuarios local y visitante y para árbitros y un sector de hotelería para, bueno, todo lo que significa la funcionalidad de cancha de once, ¿verdad? Ya pensado a futuro con entradas individuales e ingreso al campo de juego de manera indistinta, si bien nosotros somos una institución que trabaja para que el juego realmente se desarrolle como debe ser, en un trato cordial y de disfrute de alegría, hay que cumplimentar con determinadas pautas que establecen los organismos de seguridad por si algún evento se sale de las manos y hay algún hecho, que esperemos que no sea así, pero hay que cumplir con esos requisitos, ¿no? Para evitar esto. La idea es que, ¿cuándo estarían finalizadas estas obras de los vestuarios? Y aproximadamente, estamos hablando de tres, cuatro meses, esperemos que antes, pero bueno, todo tiene que ver siempre con el presupuesto y las condiciones climáticas y factores que por ahí escapan a lo que uno desea, ¿no? Puntualmente. Ahí, este tipo de colaboración del Estado, en este caso el Estado Nacional, ¿permite que también se suba algún privado a colaborar con las instituciones? ¿Existen empresas privadas que colaboran con los clubes? Mirá, lamentablemente nosotros, yo te puedo hablar de la experiencia de más de diez años de esta parte, nos es difícil que el sector privado colabore, yo no sé si obviamente dependerá de nosotros, de cómo hacemos conocer el Estado en el que estamos, no lo sé, no sé a qué se debe. Nosotros no tenemos mucha ayuda en lo privado, es gestión de trabajo de la comisión directiva y bueno, el aporte de la cuota social, que siempre se trata de mantener dentro de parámetros normales y realmente es un bajo porcentaje que se obtiene para tener el predio en condiciones. Y bueno, estamos tratando siempre de que se conozca el trabajo, de que miren el predio, que se animen a integrarse y a colaborar, pero es un aspecto muy difícil. La última, poblacionalmente la ciudad de Mercedes, obviamente que va creciendo y uno puede observar en los últimos tiempos cómo también ha tenido la juventud en cuanto a la cantidad de categorías, no solamente del fútbol, sino de distintas disciplinas también ha podido crecer. Gracias a Dios, sí, hemos crecido mucho en hockey, también en tenis, en natación, que es una población realmente importante y bueno, por supuesto el fútbol siempre es el alma de todo club, porque es el deporte nacional y bueno, la alegría nuestra es poder hacer posible que la institución esté viva, que esté lo mejor que se pueda y bueno, de paso comentarte que el 18 de julio, por la noche, nos juntamos en una cena conmemorativa por celebrar 66 años de la fundación, que es el 19 de julio, ¿no?, de 1949. Entonces, esa noche nos juntamos, realizamos una cena con todas nuestras disciplinas presentes en el predio mismo, también en colaboración con las mismas personas que hicieron posible este subsidio, Juan y la verdad que se ha acercado mucho a la institución y nos ha ayudado este año y también va a ser posible esta cena y bueno, lo que queremos nosotros es celebrar 66 años de la fundación, reunirnos, estar un poco a hablar del futuro y contagiar a las nuevas generaciones deportistas que siempre se puede estar en contacto con el club, cuando uno practica deporte a nivel competitivo, cuando practica a nivel recreativo y también cuando ya creció y lo practica a nivel amateur y para distenderse, pero ya le puede aportar por ahí al club también su profesión o su oficio.